Muy bien, teorías exponenciales. Veamos la C y la D. Profesora K, a bases iguales, en una división, se restan los exponentes. Si yo veo que M es mayor que N, estaría diciendo que N es el que sube. Si tiene signo más, pasa con menos. Y si este valor, profesor, ahora, observa esto, M mayor que N, y si N es mayor que M ahora, profesor, si sucede esto, estaré diciendo que este es 1 sobre, porque va a quedar la unidad, baja, y es a N menos M. Hagamos un ejemplo sobre esto. 5 a la cuarta, sobre 5 a la sexta. ¿Quién es mayor? 6. Por lo tanto, esto queda 1, porque todo número está multiplicado por la unidad. A bases iguales, en una división, se restan los exponentes. 6, él está con más, pasa con menos. Y esto sería 1 sobre 5, 6 menos 4, 2. Y este es 1 sobre 25. Date cuenta, esa idea matemática. Otro, podríamos decir 6 a la cuarta, sobre 6 al cuadrado. Profesor, acá, el mayor está aquí. Entonces digo 6, 4, y él sube. Este es más, se vuelve menos. Y este 6, 4 menos 2, es 2. Y 6 al cuadrado, es 36. Profesor, pero podemos ver una idea sobre esto, que yo puedo decir 5 a la cuarta, sobre 5 a la menos 2. ¿Quién es menor? Menos 2. Por lo tanto, 5, 4, está con menos, pasa con más. Ah, aquí se sustenta. Él está con más, pasa con menos. Él está con más, pasa con menos. Pero no se ve el signo, se sobreentiende. Esto sería 5 a la sexta. Si yo tengo 5 elevado a la menos 4, sobre 5, ¿esto a qué es igual? ¿Quién es mayor? Esto se sobreentiende, que es 1. El 1 es mayor que menos 4. Entonces decimos, 1 sobre 5, 1. Este está con menos, pasa con más. Y este es 1 sobre 5 a la quinta. Date cuenta, mi querido amigo, el proceso que estamos haciendo. Muy bien. Ahora, profesor, veamos el segundo caso. Todo número elevado a la cero es 1. Acá una cosa. Para todo debemos decir, A a la cero es igual a 1. Si, y solo así, A es diferente de cero. Porque cero a la cero es indeterminado. Pero 5 a la cero es 1. Menos 8 a la cero es 1. Raíz cuadrada de 5 elevado a toda la cero es 1. No te olvides, mi querido amigo. Esto es Teorías Exponenciales.